Lo están ofreciendo a 8. La bolsa está a 8. Ahora, si tú quieres comprarte a 15, ese ya es tu problema. Ese ya es el problema de cada uno, ¿ah? Porque es una cuestión de libertad, pues, de economía. Si yo tengo mil dólares y te los vendo a 20 pesos, tú me compras, genial, ¿no ves? Yo no sé si yo soy el vivo o tú eres el tonto. Pero aquí hay un tema hecho. El tema de la compra de los miles y demás se cayó porque más de 1.200 millones se hicieron por la criptomoneda. Pero el oficial sigue siendo 6.96.